A partir de esta viernes y hasta el próximo 9 de marzo, el personal del DIF estatal está refrendando a los beneficiarios del programa Bienestar. Hace lo de conocer el delegado regional del DIF en la cuenca, Uri Abidán Cruz Díaz. Sí, sí sé por qué, porque son en total 21,108 personas en todo Oaxaca que están beneficiados por este programa, pero hay personas que si no refrendan puede haber ese espacio y entran otras personas, pero por eso estamos esperando a que termine el refrendo, para saber si va a llegar a haber algún espacio o no. Bueno, esa es la cantidad exacta y eso es el apoyo exacto que se está apoyando, 21 no se apoya más porque es el recurso que ya está, así me explico, ya no se puede apoyar ni más ni menos, ya está y la meta es a completar esa cifra y los que no llegaran a refrendar, que ojalá y sí refrenden, pues ya ese espacio puede ser que se le dé oportunidad a otras personas. Por lo tanto, reitero que es importante que refrenden y lo pueden hacerse el próximo 9 de marzo presentando tan solo un requisito el cual es indispensable. Pues ahora sí que trata de que son mil pesos bimestrales que apoya el IFE estatal y el gobierno, ahorita los compañeros del programa Bienestar vinieron del estado de Oaxaca a hacer lo que se llama el refrendo, el refrendo es de las personas que ya están en el programa y vienen ahora sí que a volver a tener sus papeles para poder continuar en el programa Bienestar. Bienestar, tienen hasta la fecha 9 de marzo para hacer sus refrendos, hasta ahorita no contamos con nuevos ingresos, no va a haber nuevos ingresos, no va a haber inscripciones hasta que nos avisen en Oaxaca, por el momento no va a haber inscripciones. Si nos llegaran a avisar puede que haya inscripciones, pero hasta el momento no, pues nada, tienen que traer su certificado médico, que tienen que sacarlo en un centro de salud, ahí se lo expiden. Y si no, una constancia de supervivencia, aquí se lo dan en Secretaría Caribe Municipal, ahí se los dan la supervivencia, nosotros tenemos un convenio donde les damos un sellito, ellos suben y ya les dan su constancia de supervivencia. En la región de La Cuenca hay más de 2.300 afiliados a este programa, de los cuales 600 son del municipio de Tuxapec. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.